muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo hablando de los hiper ofensivos este vídeo es una pequeña premisa porque os traeré material de cada uno de los hiper ofensivos individualmente tanto con gameplay como con rotación como con integrantes como con variantes aquí también hablaré de ello pero más globalmente en todos los hiper ofensivos y de uno de ellos de los más usados actualmente que es el morgana versión 15 o versión chinese hay un vídeo en el canal así que os recomiendo ir a verlo y dicho esto disfrutar muchísimo os pondré también gameplays aquí y vamos con el vídeo muy bien gente los hiper ofensivos forman parte de la variante que más daño por rotación puede conseguir del juego pero a cambio de arriesgarte los equipos que más daño pueden conseguir del juego y si es importante que mencione a bennett hay una tier list de equipos en el canal y prontito traeré otra tier list de equipos actualizada con las nuevas variantes seguramente más cerca de la 2.8 3.0 que de lo que estamos pero voy a traer nuevo trabajo acerca de ello se condicionan o bien porque ahora mismo son hiper ofensivos es decir prescindes de un healer que normalmente un healer en el equipo pues una diona kokomi sayu te va a hacer menos daño por rotación ese personaje pero va a mantener a los personajes vivos y cambias eso por un personaje que vaya a aplicar que vaya a hacer en la misma tarea que el healer menos curar y aplique muchísimo más daño por rotación es el caso de por ejemplo ese morgana donde quitas a diona metes a rosaria pero tienes un control y una aplicación tan fuerte que puede sobrevivir en la mayoría de salas del abismo y lógicamente pues sí que tienes alguna ayudita con el prototipo ámbar pero los permafrots no son la única variante de los hiper ofensivos aún así explicado esto del tema del giro y el daño porque los equipos que actualmente son más fuertes del juego y compiten en daño con los hiper ofensivos son equipos con benet que es un healer y con lo cual no se consideran hiper ofensivos pero ahora mismo el top de equipos del juego está ahí los equipos donde pertenece benet y que podrían llegar a competir con hiper ofensivos son el shogun hiper carry todas las variantes de nacionales y bal nacionales y equipos de vaporizados o derretidos obviamente donde haya un benet pues sería por ejemplo también un equipo de tartaglia la tartaglia babe un internacional etcétera no entonces son variantes donde al existir benet ya no es un hiper ofensivo y si quitas a benet y metes otra cosa el equipo no gana en daño pierde porque benet es como no un cuarto sino un quinto personaje literalmente entonces explicando todo esto y la contraparte de los equipos de benet todos los equipos donde benet por motivos x los que sean no hace su mejor trabajo a pesar de ser una bestia pero se pueden jugar quitando al healer buscando variantes para sustentar lo que es el healing la defensa los escudos que no te mueras en resumen son y se consideran equipos hiper ofensivos actualmente hay tres variantes de equipos hiper ofensivos voy a arrancar por las por así decirlo menos populares y conocidas y ya digo que traer vídeo y contenido de sólo estas tres estas tres variantes una y cada una una cada una pero arrancamos los hiper ofensivos actualmente con los fireworks y taser ok los electro cargados los equipos de sacarosa taser son hiper ofensivos aunque no lo sepáis por eso son tan buenos porque todas las unidades se centran en hacer un montón de daño en el equipo por ejemplo de sacarosa taser aunque aquí hay más sub variantes de los taser y fireworks el aporte defensivo te lo está dando shinkyu con una micro cura pero no se considera healing luego además shinkyu da mitigaciones resistencia a la interrupción y beidou necesitas la c1 lógicamente porque beidou cuando tira la ulti también te da reducción de daño y con la c1 te da un escudo entonces ese es tu aporte defensivo porque el equipo sacarosa taser es fishel que no te da ningún aporte defensivo shinkyu beidou sacarosa ok ya traeré un vídeo sólo hablando de este equipo y lo vamos a jugar dentro de poco a traerlo y a traeros un montón de contenido sacarosa taser quien esté esperando esa clase de contenido que aún no lo pude traer porque no pude jugarlo desde la tier list de equipos además dejarme un buen comentario luego las variantes del fireworks que siguen además del sacarosa taser son el tartaglia fireworks ofensivo es decir tartaglia beidou fishel y kazuha y en el caso de kazuha podemos meter a sacarosa con prototipo ámbar para un poquito más sustain defensivo y si os fijáis volvemos otra vez a una variante hiper ofensiva donde no tenemos un healer puro tenemos pues a sacarosa prototipo ámbar por ejemplo que igual puede alcanzar mucha maestría tendríamos el escudo de beidou y las protecciones de beidou y eso sí unas manos increíbles para jugar porque no tenemos healer otra variante que podría considerarse exactamente igual que el tartaglia es el hallato fireworks que es lo mismo que el equipo de tartaglia básicamente porque para fireworks hayato aplica perfectamente hidro con lo cual se puede jugar en fireworks y en mi opinión ya os ha traído contenido mejora los fireworks básicamente por el motivo porque hayato consigue más daño por rotación que tartaglia hayato escala con daño crítico y no con bono de daño hidro y además hayato en los fireworks es ligeramente más viable por la espada negra del pase de batalla que te genera sustain la espada negra del pase de batalla te permite auto healer arte al pobre hayato con lo cual haces un poquito más viable el hiper ofensivo de hayato fireworks estas son las variantes de fireworks sería como que el top 3 por así decirlo de de hiper ofensivos luego podríamos jugar ya hiper ofensivos yolos que tampoco lo estoy trayendo por aquí pero hiper ofensivos yolos de mono geo sin healer pero son lite a un sustain increíble mono electro sin healer a lo mejor pronto viene cookie shinobi se juega mono electro con cookie para curar y serían latier dos que son un poco de equipos yolos que si funcionan si tienes unas manos increíbles pero no un sustain consistente como lo que te puede dar un tartaglia fireworks y siempre teniendo en cuenta alguna especie de por así decirlo sustain escudo de beidou con la ulti debido que da mitigaciones esa reducción de daño esto un shinkyu un catalizador con prototipo ámbar para que cubre a todo el equipo en el caso del mono electro hiper ofensivo el prototipo ámbar lo usa ya por ejemplo y demás o sea son variantes un poco al gusto y a la carta aún no hay ninguna súper establecida que a la gente le encante jugar y el top 1 realmente los hiper ofensivos actualmente por viabilidad viabilidad significa que es worth coherente y cómodo jugarlo son los permafrost básicamente habéis visto seguramente gameplays obviamente del tartaglia fireworks hiper ofensivo y cosas así no tengo todavía gameplays así que habréis estado viendo también gameplays de permafrost hiper ofensivos pero básicamente ahora mismo la viabilidad más fuerte de hiper ofensivos y lógicamente el mayor daño por rotación del juego incluso antes de que los hiper ofensivos empiecen a verse y sobre todo en mi comunidad mucho estamos jugando esto porque yo empecé a jugarlos hace poco y me encantaron y me paso salas de abismo muy rápido me divierto mucho no me matan no tengo que hacer muchos intentos desde que lo hago además yo pensé que tendría que repetir varias veces porque me iban a matar y no es el caso sino que todo lo contrario hice un especial carreando abismos de subs hace hace dos días en directo el sábado y en la mayoría de cuentas de subs dije vamos a arriesgarnos y a poner hiper ofensivos en las cuentas de los de los subs para para darle más emoción para que el espectáculo y el show del directo sea más interesante y para sorpresa de todos pudimos jugar hiper ofensivos la mayoría de cuentas y en todas sacar los abismos full estrellas y ayudar a todos los subs que pudimos que cumpliesen requisitos y demás obviamente no voy a entrar ahí con personajes nivel 1 y son cómodos son cómodos realmente por la cantidad de aplicación los cds el movimiento y el permafrost que te permite al final un control tan fuerte que puedes esto jugar sin morir entonces al final los permafrost a día de hoy son los lo que es la viabilidad más fuerte en hiper ofensivos el que más he jugado y que más me ha gustado y tengo esto pendiente a hacer variaciones es el ganju mona 20 que es el morgana y yo tengo a shenje y usaba a shenje también en vez de 20 usé a diona durante un tiempo pero eso no es un hiper ofensivo a pesar de que mi diona y basta con reloj de ataque y tenía pensado según la clase de enemigos jugar en vez de 20 y meter a yaka entonces hacer un ganju mona shenje a yaka triple crío mona para perma congelar cuando son dos enemigos o un enemigo que se puedan congelar cuando son más de tres enemigos o enemigos dispersos obviamente preferiré meter a 20 para juntar porque el daño por rotación será mayor y cuando el enemigo no se pueda congelar seguramente en vez de que a quien quitaré será mona y meteré a yaka y en este caso pues mona va con prototipo ámbar que es la que está curando a todo el equipo pero a veces no me hace falta o sea en varios strikes que os enseñaré estaréis viendo que es todo muy fluido los personajes están bien de vida la energía y la rotaciones son tremendamente fluidas todo el mundo tiene perma ulti y obviamente pues estos equipos se le puede añadir un montón de variantes los permafrost son más viables si mona llevas prototipo ámbar en todos los casos si no vais a llevar a mona habrá variantes con a yaka a yato que se auto gilea y que sea a yato quien por así decirlo esté segundos en el campo por si se lleva a golpes tanquear pero si vais a llevar a yato con la espada del pase de batalla para que se auto gile mi consejo es que uséis a sacarosa aunque no junte también como venti para la ulti a yaka pero le podéis poner prototipo ámbar obviamente estamos hablando hiper ofensivos si no es un hiper ofensivo pues jugar pues yo que sé con kokomi con diona con lo que os dé la gana para que cure los permafrost que sobre todo kokomi y diona son los los dos healer más utilizados en permafrost y en ese caso pues no son hiper ofensivos vale son permafrost convencionales que igual en mi opinión si en el top 1 del juego actualmente pero no son hiper ofensivos entonces dicho esto todas las variantes de permafrost como os acabo de explicar donde uses pues dos críos un hidro y una nemo no uses ningún healer y cualquiera de ellos sea healer sea perdón sea prototipo ámbar para no terminar de morirte es un hiper ofensivo si no pones prototipo ámbar lógicamente pues será más difícil pero no es irreal he jugado y he visto jugar equipos así sin prototipo ámbar lógicamente hay que entrenar muchísimo más la mecánica pero súper buenos y por último incentivaros a jugarlo ya no sólo por el tema de la diversión del daño de las salas del abismo sino porque mejora tu mecánica de juego juegues donde juegues a pesar de que al principio sea más difícil y te comas más golpes o te mueras y al final el cerebro se adapta el cerebro te obliga a ti a mejorar aunque no lo creas y si realmente te enfrentas a salas donde te matan todo el rato pero tienes una capacidad de poder mayor acabas a la semana o dos semanas desarrollando esa jugabilidad y jugando mejor y cuando vuelves a jugar equipos con healer y cosas así después de haber unido de jugar hiper ofensivos te das cuenta de que te revientan las salas y juegas perfecto prácticamente porque tienes un sustain que te permite pegar moverte hacer el output de daño el dps constante sin interrupciones y de hecho llegas a un punto como muchas veces he dicho en vídeos anteriores donde por ejemplo yo que soy main song lee lo tengo c2 he conseguido 200k de daño con él un set de full emblema 200 de daño 60 de probabilidad 180 de recarga 2000 de ataque yo sólo juego song lee en equipos donde realmente esté song lee porque en equipos donde no está song lee y lo que me brinda song lee es comodidad no lo necesito porque pierdo daño que lo he hablado muchas veces en la comunidad y con kokomi pasa algo parecido que es un muy buen sustain y muy buena aplicadora pero cuando consigues aplicar con otro personaje mejor y no hace falta sustain lógicamente pues si metes una mona prototipo ámbar ganas mucho más daño en rotación a pesar de que se complique la rotación no y es simplemente llegar al punto de que si consigues mejorar tu mecánica y tu jugabilidad empiezas a prescindir de unidades que lo único que te aportan es pues esto comodidad sustain y demás porque no te hace falta ni comodidad ni sustain porque juegas mejor básicamente eso no es malo frente a ningún personaje eso es bueno frente a vosotros y frente a la comunidad que mejore su jugabilidad porque el juego al final ya tiene un año y medio y que menos que buscar que uno mejore o que menos que al final acabar jugando mejor al juego que te gusta no o sea tampoco es una cosa descabellada así que dicho esto gente después desde la última reflexión y pues súper esta pequeña intro sobre los hiperofensivos el siguiente vídeo lógicamente será el morgana hiperofensivo los permafrost hiperofensivos traeré un vídeo sólo hablando de ello rotaciones recargas y demás dejarme aquí un buen like y un buen comentario según qué clase de hiperofensivos queráis o qué hiperofensivo jugáis vosotros ya sabéis una buena ulti de benet aunque ahora no tengo a benet en el equipo para que youtube no siga tratando igual de bien sigamos creciendo lo que estamos creciendo suscribiros dejar un buen comentario lo mismo para que el algoritmo os vaya ayudando que mamá mía lo que estamos creciendo hace tres días celebré los 25k y creo que hoy o mañana estamos a 26k muchas gracias comunidad poquito más link de todas las redes aquí abajo la descripción directo todos los días fiesta y extensible tiradas por ayaka así que que no falte nadie y estaré sorteando un montón de cositas para vosotros protogemas vendispases es normal en los directos porque al final me dejáis hacer eso vosotros me lo permitís con el apoyo que dais al canal y ahora sí cuidaos mucho tener muy buen día y chao